La luna, viene soltando mi sangre, sale pensado ya soñaré, marcharé a pensar en ti a venar. Aguayo, pinta la luna, viene soltando un momento, me dice a darme la fe, me pararé, me siente que a ver, mi tengo, mi tengo, pero no hay nada. Aguayo, pinta la luna, viene soltando un momento, me dice a darme la fe, 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 me dice a darme la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!